Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Las raíces de Abraham Vamos a la Biblia, a Hebreos 11.8 Dice Hebreos 11.8 Por la fe Abraham, siendo llamado Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba La vida de Abraham en el libro de Génesis Ocupa un lugar importante Algunos han dicho que el relato de Abraham Ocupa el centro del libro de Génesis Es decir, de los capítulos 12 al 22 De donde se habla de él Pero, ¿qué vemos en esos capítulos? Bueno, en primer lugar, vemos la invitación de Dios La invitación de Dios El llamado de Dios Esa invitación o llamado de Dios Vino para Abraham Y vino en más de una oportunidad Que Dios grande el que tenemos Que llama a sus hijos Y los busca de manera personal Te ha hecho un llamado en más de una oportunidad Me ha hecho un llamado a mí también Me hace constantemente Dios una invitación Nos hace invitaciones A través de su palabra Dios nos está llamando constantemente En segundo lugar Resulta que Abraham dice que por fe Avanzó Y esto es muy importante mencionarlo En la vida cristiana Y en la relación entre Dios y nosotros Sus criaturas Debe desarrollarse Una fe Una confianza Cada vez en aumento Por eso es que en Nuevo Testamento Cuando se habla de fe Alguien le dijo a Jesús Señor Aumentanos la fe Porque de verdad Lo que más necesitamos Los seres humanos Es poner nuestra confianza en Dios Creerle a Dios Obedecerle a Dios Depositar nuestra fe en Dios ¿A dónde vamos realmente Cuando las cosas no están saliendo bien? ¿A dónde vamos? ¿Recuerdan en una conversación que tuvimos? A veces somos tentados por Egipto Porque allá si hay agua Porque allá si hay alimento Porque allá hay prosperidad Porque allá hay facilidad Y nos olvidamos que Dios nos bendice A la tierra o al lugar Donde Él nos ha llevado O nos quiere llevar Por eso es que se dice que Abraham avanzó por fe Y de paso También dice la Biblia Que Abraham fue errante Fue una persona Que no quedó en un solo lugar Que estuvo de un lugar a otro ¿Por qué? Porque a donde Dios le llevaba Él iba A donde Dios le ordenaba Él iba Y lo que Dios le pedía Él lo hacía Tanto así que un día Ustedes recuerdan Le dice Dios Vete Hacer sacrificio Y lleva A tu único hijo A quien amas Él pudo decir Señor Y ya varias veces Te he obedecido Así que Decíate Perdóname una Pero no Más bien Él Vamos hijo Y llegan Hasta ese lugar Esa es La vida De alguien Que camina Con el Señor ¿Qué tal si De hoy en adelante Nosotros caminamos Con Dios también? ¿Saben qué se le dijo Abraham En Génesis 15 1? No temas No temas No temas Y a lo largo De la Biblia Y de la historia De la raza humana El mensaje Sigue siendo el mismo No temas Yo estoy Contigo ¿Cuál es Tu caminar Con el Señor? Hay algunos problemitas Probablemente La palabra Señor Te dice No temas Yo estoy Contigo Que el Señor Te bendiga Soy Ebrolero Recuerda Hoy es el día De tu salvación H remote H Anal H Hotel Terc Namos Terc Namos Terc Namos Terc Namos A final Terc Namos